Se presentó Fuerza Bruta, tiene una agenda bien cargadita aquí en Mendoza. La primera de 11 noches que estará aquí en Mendoza, esta gira por dos semanas, salvo el lunes que descansan luego el resto de los días, de martes a domingos 21 a 30 en la arena de Maipú. Fuerza Bruta presenta su espectáculo llamado Guaira. Es esto que vemos en imágenes, es, por supuesto tiene un poco de murga y después tiene mucho de Fuerza Bruta, valga la redundancia del nombre, en donde se ven distintas destrezas físicas, realmente sería imposible hacer por un normal, por una persona normal, porque tiene un entrenamiento tremendo. Este que estamos viendo en imágenes es Santiago Raca, es mendocino, es el único mendocino del elenco de Fuerza Bruta, que es un elenco de una creación de Buenos Aires, se creó aquí en Argentina, pero ha recorrido todas las partes del mundo, ha estado en Hong Kong, en Barcelona, en distintos países del mundo, en distintos países del continente, y en todos lados se agota, Tano, realmente es muy interesante lo que muestran, lo que plantean. Santiago M. Mendocino, él entró a través de un casting, se hacen muchos castings, incluso recuerdo haber hablado tiempo atrás, y me comentaba que es un casting constante, porque son contratos mensuales, o por lo menos en su momento eran así, entonces casi como que está haciendo una prueba constante en todas las funciones. Bueno, estas son distintas imágenes de lo que pasaba ayer, fuimos a ir con Luis Rodríguez a cubrir el evento, y bueno, alengaban un poquito a la gente porque realmente es muy fuerte la destreza que hacen, una pileta gigante que se pone por encima de los presentes, allí también son 4 o 5 las chicas que bailan, que hacen saltos y demás, que parece que se caen sobre vos. Realmente es muy interesante, es una propuesta bastante buena, bueno, quedan algunas entradas, algunas funciones agotadas, no todas, en tuentrada.com se pueden adquirir 4.000 y 4.500, depende del día, sábado y domingo es un poquito más caro, el resto de los días sale 4.000, pero bueno, es una propuesta interesante, algo distinto, es hasta incluso difícil de explicarles, porque no es que vas a ver una obra de teatro, incluso desde el Vamos no hay butacas, por ejemplo, están todos parados. Tampoco es un show musical. Tampoco es un show musical, si bien tiene música, si bien tiene actuación, no es ni una ni otra. Mucha destreza, algo de circo puede haber también. Sí, por eso, es una mezcla. Es de todo, ¿no? Exacto. Ellos se describen como teatro dinámico y de inmersión, porque justamente tiene esto, pero si te parece podemos escucharlos a algunos de los chicos. Hablamos con Santi Raca, hablamos con Andrés Mujnik y Camila Taranto, que son parte del elenco de Fuerza Bruta. Tenemos entrenamientos cada uno particulares, bailarines, acróbatas, actores físicos de todo tipo y el show, una vez que entras acá, nos entrenan especialmente para todo lo que se hace, que no lo podés entrenar en ningún lado prácticamente, por toda la escenografía que hay, los movimientos, así que estamos preparadísimos ahora. Y venimos con estado físico del running de Buenos Aires, así que encaminadísimos. Yo estoy hace siete años en la compañía y desde que entré que mi deseo era que vengamos acá. Y bueno, dije, tal vez será, tal vez no, pero bueno, hoy estamos acá. Y dijo, wow, como las cosas se cumplen, los deseos también y hay que trabajar a por ellos, no más. El estreno vamos a correr, vamos a hacer el personaje, el corredor, que no sé si lo tiene en mente, pero bueno, es uno de los protagonistas ahí. Nosotros vamos rotando cada, todos los shows rotamos, todos hacemos todo. Y bueno, el equipo ahí me regala el estreno para ser el protagónico, así que encantado. Vengan acá, que es una fiesta, es un show internacional, lo hemos hecho en todo el mundo, y es una verdadera alta gama, primera línea, así que si no vienen, no sé qué están haciendo. Nosotros tenemos un sistema de rotación, que es justamente para no cansarnos. Entonces, cada show vamos rotando de posiciones y también para que todos tengamos la posibilidad de pasar por todas las escenas, así que nos van a ver en todas las posiciones. Sí, está bueno eso también para nosotros como actores, poder pasar por todas esas experiencias. Digo, el que corre, las chicas que están en el agua, bailamos murga, volamos. Entonces, es muy divertido poder rotar y que eso perdure en los años, ¿no? Que nos podamos ir de gira durante mucho tiempo y que no siempre estemos repitiendo lo que hacemos. Para mí es un show de teatro físico, de impacto, muy sensorial, donde la gente participa. Es un show 360 que te permite estar como mirándolo desde diferentes ángulos. Pero en sí me parece que lo más lindo que tiene es que cada uno vive su propia experiencia o lo interpreta de una forma diferente, ¿no? Cuando hablas con alguien te dice, no, para mí esta escena significa esto. Y hablas con otra persona y te dice, ay, no, pero yo me imaginé esto. Entonces, eso está buenísimo también, como al ser un show tan sensorial y como de tanta energía y que cada uno va pasando por diferentes como sensaciones, cada uno lo vive de una manera diferente. Y mismo nosotros también lo vamos viviendo de maneras diferentes. Eso para mí es como lo más... Y es un show de muchas imágenes, entonces son todos disparadores que a cada persona que viene de cualquier país, de cualquier edad, le dispara algo diferente y eso está buenísimo también, ¿viste? Como no se recibe igual el show en Argentina que en Asia o en Europa. Entonces, está bueno porque el significado no está cerrado, sino que se lo termina de dar el espectador. Para nosotros es un gran desafío en cada lugar que vamos. Así sea en otro país o ya sea también acá, ¿no? En Argentina. Pero eso también es muy interesante porque nosotros como actores aprendemos a leer al público y a cómo también, nada, vincularnos con esos espectadores. Entonces, está buenísimo y es un lenguaje bastante particular. Entonces, no, cada público y cada cultura también recibe el show de formas diferentes y para nosotros es muy enriquecedor como artistas. La escena que más desafío. Y bueno, la escena del corredor es bastante brava. Es una escena en la cual los actores están solos, estamos solos corriendo y atravesando muchos obstáculos. Es de mucho riesgo, de mucha concentración. Actoralmente es bastante pesada también, pero también es muy disfrutable hacerla. Y yo creo que los espectadores se identifican mucho con ese rol porque es una metáfora de la vida, ¿no? Es como seguir adelante a pesar de todo. Bueno, ahí escuchamos a uno de los protagonistas de Fuerza Bruta. Un consejo de experimentado que lo ha pasado mal, no lo ha pasado mal, pero fui de traje y camisa y pantalón y zapatos. Vayan cómodos, vayan cómodos. Vayan cómodos porque tiene algún, no sé, es sensorial, o sea, pueden que te mojen un poquito, un poquito de humo. Si bien yo tengo una gran destreza física. Bueno.